Era un extraño más En el callejón Alcohólico sin luz Poeta de ningún lugar Luzas Perdidas En el unadar Era un extraño más Lejos del corazón de Dios Estúpido e insolente Parásito y vulgar Y tu amor Llevo como bendición No hubo tiempo No hubo tiempo Para saber quién eras Y conocerte Pero tu presencia Fue igual que una canción No hubo tiempo No hubo tiempo Para saber quién eras Y conocerte Pero tu presencia Fue igual que una canción Como una canción Soñada En el fondo del mar Y mi soledad amarga Se quemó en tu piel Él a tocarte Y al sentirte Nena Revivir Y en tu piel Y en tu piel Y en tu piel Y en tu piel ¡Gracias! Era un extraño más En el callejón Alcohólico sin luz Poeta de ningún lugar De musas Perdidas Eneluladas Era un extraño más Lejos del corazón de Dios Estúpido e insolente Parásito y vulgar Y tu amor Llegó como bendición No hubo tiempo No hubo tiempo Para saber quién eras Y conocerte Pero tu presencia Fue igual que una canción No hubo tiempo No hubo tiempo Para saber quién eras Y conocerte Pero tu presencia Fue igual que una canción Como una canción Como una canción soñada En el fondo del mar Y mi soledad amarga Se quemó en tu piel Al tocarte Y a sentirte Y a sentirte Nena Revivir Y a sentirte Y a sentirte Con aquel Y a sentirte Y a sentirte